VIVA RADIO 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 estudio víctor martín calera quédense con los frutos para con nosotros para disfrutar de esta mañana que nos llevará hasta las 11 durante tres horas hablando de lo que nos interesa de lo más cercano y lo vamos a hacer como cada día hablando de las previsiones meteorológicas tengan mucho cuidado hoy porque han vuelto a bajar las temperaturas son muy fresquitas se lo contamos enseguida vive el tiempo en vive radio segovia vamos a contarles esas previsiones meteorológicas de la agencia estatal de meteorología que nos anuncian que en algunos puntos de la provincia de segovia hoy las mínimas han caído hasta apenas un grado positivo mientras que en otras zonas se han quedado en torno a los cuatro o los cinco grados téngalo muy en cuenta hoy hay que abrigarse porque tampoco las temperaturas van a subir demasiado durante esta jornada de este 21 de noviembre la predicción del aimer dice exactamente para la provincia de segovia que os esperan cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el sistema central sobre todo en esta zona de influencia del sistema central en cuanto a la cota de nieve está situada entre los 1.300 y los 1.600 metros con temperaturas mínimas en descenso y las máximas también en descenso notable ese descenso nos recuerdan en zonas de montaña heladas débiles por lo tanto en zonas de montaña y en cuanto a los vientos tengan en cuenta que van a soplar de noroeste y de norte con rachas fuertes en zonas altas ha cambiado la dirección del viento eso significa que además de la bajada de las temperaturas también se incrementa la sensación térmica de que hace más frío en cuanto a las máximas hoy van a oscilar entre los diferentes puntos de la provincia de segovia entre los 7 y los 11 grados también queremos comentarles una noticia del servicio público pues ustedes tienen que ir a primera hora de la mañana por el casco histórico recuerden que el rodaje de la serie asalto al banco central relacionada con la famosa casa de papel hace necesario suprimir varias plazas de aparcamiento en las calles del centro de la ciudad val del águila y cronista lecea durante la mañana de hoy será hasta las 10 de la mañana porque la cárcel centro de creación pero sobre todo el interior del teatro juan bravo han sido escenarios elegidos por la productora brutal media producción estrés para grabar escenas de la serie española atraco al banco central se han habilitado para los vehículos técnicos autorizados dos plazas en la calle val del águila y la zona reservada para el propio juan bravo en la plaza del potro y un espacio de estacionamiento en la calle cronista lecea y lo hacen hasta hoy a las 10 de la mañana para la reserva de este espacio la productora solicitó el correspondiente permiso ya pagado las tasas municipales establecidas y deben cumplir con toda la normativa de patrimonio y las limitaciones tanto de peso como medida de las vías para las que han solicitado estacionar sus vehículos técnicos además recuerdan desde el ayuntamiento no deben dificultar la libre circulación de vehículos ni tampoco el tránsito de los peatones nos vamos a poner al día con las noticias más relevantes de las últimas horas y una de ellas nos lleva a hablarles de lo que podía ser casi un guión de película porque este delincuente lo tiene prácticamente todo se lo explica víctor martín calera muy buenos días víctor muy buenos días patricia y muy buenos días a todos nuestros oyentes la guardia civil de segovia detuvo a un peligroso prófugo de la justicia de 49 años sin nacionalidad española sobre el que pesaban cinco requisitorias varias de búsqueda detención e ingreso en prisión emitidas por diferentes juzgados de barcelona además imputó otro delito de atentado contra agentes de la autoridad al intentar agredir a los agentes durante su detención diferentes líneas de investigación dicen que el detenido estaba en el interior de un edificio de viviendas ocupadas en espirro en segovia el día 6 de noviembre se encontraba y el día 6 de noviembre se encontraba fugitivo y no regresaba de un permiso penitenciario al catarse de la presencia de los agentes salió del piso con un cuchillo de grandes dimensiones en una mano y con un palo largo con un cuchillo en la punta en la otra finalmente se consiguió que tirase las armas las cuales fueron aprendidas y se procedió a su detención siendo puesto a disposición judicial y posteriormente ingresado en prisión le recordamos esa movilización de los jueces de segovia que rechazaron con una concentración a las puertas de la audiencia provincial del palacio de justicia en la calle san agustín esa judicialización de la política tras el acuerdo entre el psoe y juns per cataluña para facilitar la investidura en la concentración que decíamos tuvo por objeto apoyar todos los comunicados que habían emitido distintas asociaciones judiciales de fiscales y de letrados así como por las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia del tribunal supremo y del propio consejo general del poder judicial fue la magistrada juez del juzgado de primera instancia de instrucción número 5 de segovia alicia manzano cobos que también es la jueza decana de segovia la que le dio lectura al acuerdo alcanzado que contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política con las consecuencias que pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas en este sentido la jueza decana aseguró y a través de este manifiesto que suscriben someter en revisión parlamentaria procedimientos y decisiones judiciales con la evidente intromisión en la independencia judicial y quiera de la separación de poderes vamos a escuchar a la decana creo que va a ser un presupuesto en el que vamos a poder subir porcentualmente y en cantidad el poder judicial en españa es independiente no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparte de al riesgo que se apunta solamente nos vamos a pronunciar sobre este aspecto del del acuerdo posible acuerdo y que se llevase adelante pero lo que es todo lo que es la ley de amnistía por mi parte no voy a hacer ningún pronunciamiento respetando precisamente esa separación de poderes que estamos hoy reivindicando escuchaban a alicia manzano cobos la jueza de canal de segovia que le daba lectura a ese manifiesto y luego a preguntas de los periodistas decía que se iban a limitar a la lectura de dicho comunicado también queremos recordarles que ayer pasó por el estudio de vive segovia de vive radio al ser tercer lunes de mes el acuerdo que hemos escrito con la diputación provincial para que migrán gel de vicente venga a estar con los oyentes de vive segovia de vive radio le preguntábamos qué tal van los presupuestos nos contaba que todo va a ir en tiempo y forma esta era parte de la respuesta de miguel ángel de vicente sobre los presupuestos con los que va a contar la institución provincial para el año 2024 creo que va a ser un presupuesto en el que vamos a poder subir porcentualmente y en cantidad algo y además es un presupuesto que se va a incorporar al que se van a incorporar bastantes ingresos a partir del primer semestre del año de febrero viene por lo tanto bueno yo creo que tranquilidad nuestra responsabilidad es que es que el presupuesto esté aprobado antes del 31 de diciembre eso va a ser así y eso va a posibilitar también con una tramitación anticipada que los ayuntamientos a partir del 1 de diciembre puedan solicitar todas las obras que salgan en las diferentes convocatorias declaraciones hechas en este mismo estudio por parte de miguel ángel de vicente también se produjo en la jornada de ayer una jornada intensa en cuanto a convocatorias y presentaciones por parte de festur que está adherida a la federación empresarial segoviana un importante congreso del que nos da más detalles en víctor martín calera el próximo 28 de noviembre en la real fábrica de cristales de la granja acoge la segunda edición del congreso de hostelería y turismo de festur en esta edición la digitalización de los recursos turísticos y la aplicación de la inteligencia artificial en la hostelería será la protagonista así lo anunció la presidenta de festur rocío ruiz mientras desgranó los detalles del programa de esta nueva edición en la que creemos que es primordial apostar por la digitalización de las empresas del sector turísticos para hacerlas más accesibles eficientes y personalizadas en esta segunda edición se persigue que los profesionales de ambos sectores compartan su propia visión del momento por el que atraviesan sus actividades profesionales y pongan sobre la mesa algunos de los retos a los que se enfrentan dará comienzo a las cuatro con la recepción de los asistentes para dar paso a la primera mesa redonda también habrá una ponencia sobre innovación y transformación digital el rol de la inteligencia artificial en el desarrollo del turismo sostenible seguida de una demostración robótica aplicada a la hostelería y una segunda mesa redonda encargada de analizar el valor social de la hostelería y el turismo según explicó la presidenta de festur no queremos olvidar también para hablarles de los datos ofrecidos en ese homenaje con un minuto de silencio a las víctimas en accidentes en carretera que celebró la subdelegación del gobierno y la jefatura provincial de tráfico se ofrecieron datos de cómo va la situación a fecha de esta jornada de noviembre y es que lo que va de año son 11 las personas que han fallecido en accidentes en carreteras segovianas 11 víctimas mortales una más que en estas mismas fechas el año pasado octubre fue el que peor registro tuvo con seis pérdidas humanas y en enero febrero abril y mayo no hubo que lamentar pérdida de vidas en nuestras carreteras el número total de accidentes con víctimas asciende a 268 y 41 personas sufrieron heridas leves y más de 350 resultaron heridas de carácter fueron 41 heridas graves y 353 leves no sólo son datos se trata de desgracias personales y familiares por lo que la subdelegada del gobierno María Rueda indicó que hay que concienciarse de poner todo el cuidado, respeto, prudencia y precaución cuando estamos al volante entre noviembre y diciembre del año pasado las carreteras segovianas registraron 270 accidentes con víctimas de ellas 32 personas leves y 352 resultaron graves 32 y leves 352 en cuanto a las causas nos recordaron que la distracción está detrás de accidentes como la velocidad inadecuada, el cansancio, el sueño y no respetar la prioridad de paso nos terminamos de poner al día también recordando otra efeméride, Víctor ayer fue el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y desde el Ayuntamiento de Segovia a través de la Concejalía de Juventud y Educación eligieron el teatro para celebrarlo con los escolares más de 500 niños de tercero y cuarto de primaria de ocho centros educativos de Segovia asistieron al Salón de Actos del IES Andrés Laguna a la representación de la Rebelión de los Caracoles a cargo del Teatro Mutis una obra escrita por Carlos Hernández a partir de la novela El Primer Maestro la Rebelión de los Caracoles incide en los objetivos que establece la regulación educativa como apreciar los valores que fomenta la convivencia despertar la curiosidad y el espíritu crítico y respetar y defender los derechos humanos convirtiéndose en la herramienta apropiada para lograr dichos objetivos Son las ocho de la mañana y quince minutos en este martes les recordamos téngalo en cuenta porque se nota en las gargantas cómo ha cambiado el tiempo cómo ha cambiado la temperatura se nota a primera hora es importante bajón tengan en cuenta que ahora mismo tenemos 5 o 6 grados en el exterior de nuestro estudio está la temperatura rondando entre los 5 y los 6 grados ya ha amanecido lo ha hecho a las 8 y 12 minutos y nosotros les recordamos que hoy las temperaturas no van a subir demasiado así que por favor abríguense así nos hemos puesto al día una pausa y enseguida comenzamos con nuestros invitados vive el tiempo en vive radio segovia el leño ya llegó el black friday con descuentos en toda la colección no te pierdas esta oportunidad de darle un impulso a tu armario y brillar con tu propio estilo black friday el leño en el centro comercial luz de castilla segovia leño maneras de destino la 8 segovia televisión el día de segovia vive radio y octaviano palomo ponen a la venta la lotería de navidad el 58.758 que lo tenemos depositado en caja rural adquiere tus participaciones de 10 euros en supreme delicatessen alimentación gourmet en calle cronista lece a 11 bayón multicentro paseo con de de sepulveda 7 calzados sombría montarelo en josé zorrilla 70 óptica damián en ezequiel gonzález 37 masigal radio en calle los coches 6 y josé redondo fotógrafos plaza de la corredera 16 el espinar corre y compra el número de la suerte que se acaba si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de navidad o tú se pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de segovia y provincia y si después de la celebración no quieres conducir tenemos precios especiales en nuestros alojamientos para más información entra en la web hosteleria y turismo de segovia.es o en sus redes sociales o tú se os desea felices fiestas vive segovia en el 90.4 FM en el 90.4 FM vive radio 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 Gracias por ver el video 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 nos ahorramos mucho más. Y ya que tengo unos años, pues el 92, pero ha sido una marcha mala con unos gastos muy elevados. O sea, que las pérdidas han sido mucho más mayores que en otros años, que han sido también cosechas que nunca han sido malas. Pero, claro, no gastarte 5, que gastarte 10. Porque ahí, ¿qué servicios vamos a cambiar de tercio? ¿Qué servicios ofrece Asaja, los agricultores y ganaderos que pertenecen a Asaja, Guzmán? La mayor, hay que decirlo, la mayor labor de Asaja es la labor reivindicativa, defender nuestro sector, el sector agro y ganadero, con el estamento de las mesas de negociación, manifestando, pero lo que es Asaja es, pues también da todos los servicios que necesitan nuestros agricultores y ganaderos. Porque les hacemos, o sea, en Asaja se tramitan todas las ayudas y compensaciones a la agricultura, lo que es la política de la área y comunitaria. Hacemos las declaraciones de renta, o sea, los agricultores y ganaderos tienen un departamento fiscal para hacer las declaraciones de renta. Tenemos un departamento laboral, damos cursos de formación, porque ahora la agricultura necesita también esos cursos de formación. Por ejemplo, para la nueva agricultura, que se llama 4.0, de alta tecnología, cursos para el tema de manipulador de productos fitosanitarios. Es decir, que un agricultor cuando entra, abre la puerta de los seguros, o sea, los seguros agrarios y seguros generales. Un agricultor cuando entra a las oficinas de Asaja y abre la puerta, tiene todas sus necesidades administrativas, y voy a decir reivindicativas, por supuesto, pero las administrativas, lo que necesita todo el papereo, le puede resolver desde Asaja. Pues agradecemos muchísimo que nos haya atendido Guzmán Bayón, el responsable de Asaja en la provincia de Segovia, que ya se encuentra, como muchos de sus compañeros trabajando, en este caso nos comentaba, en la zona de Cozuelos de Fuentiduña. Buen día, Guzmán, te deseamos que tengas un feliz día y un saludo para toda esa comarca, para todos esos pueblos, que, por cierto, es una zona que merece la pena conocer. Pues muchas gracias, y sí, la Comarca de Fuentiduña, es mi comarca, la Comunidad de Fuentiduña, pero es una comunidad bonita y preciosa, y con gente como por todo el lado de nuestra provincia, pero con gente encantadora. Y aquí estamos a vuestra disposición para cuando queráis, y buen día para todos. Buen día, Guzmán, un saludo muy grande, gracias. 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 Pilar Martín. Gracias. 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 Este objetivo se trabajará también, como es habitual, desde los CEAS de la provincia y desde los centros residenciales dependientes de la Diputación Provincial, donde a través de distintas actividades en las que intervendrán profesionales, vecinos de todo el territorio, los propios residentes de estos centros y sus participantes buscarán contribuir a la corresponsabilidad comunitaria en la lucha contra la violencia de género. Vamos a ir conociendo algunos detalles. Por ejemplo, Pilar Martín hablaba de la residencia de la Alameda, que ustedes ya saben, se encuentra en el municipio de Nava de la Asunción. Con talleres de manualidades, pintando zapatos, maceteros y un gran mural que están rellenando con palabras de aliento y esperanza. El día 24 viernes, en esta misma residencia, van a contar con la colaboración de Cruz Roja para la proyección de un vídeo y un posterior coloquio. En cuanto al Centro de Servicios Sociales, la Fuencisla y el CAPDIB Los Juncos, sus residentes, van a hacer actividades y además van a tener una colaboración muy especial por parte del Ayuntamiento de La Lastrilla. Así lo comentaba la diputada responsable de la asistencia a municipios y también de Igualdad. En el Centro de Servicios Sociales, la Fuencisla, residentes y trabajadores están elaborando también murales explicativos y van a realizar una escultura para representar el vacío que dejan las víctimas. En el CAPDIB Los Juncos tienen programados talleres para fomentar también el diálogo, salidas al centro de la ciudad para ver exposiciones y participar en todas las actividades relacionadas con el 25N. Quiero destacar que la alcaldesa de La Lastrilla y diputada provincial, Elisabeth Lázaro, que nos acompaña, gracias, recibirá a los residentes para que colaboren también con distintos actos comunitarios a través del Ayuntamiento. Una programación que también se va a extender por parte de la Diputación provincial y también se ofrecían datos de la Casa de Acogida, La Alborada y del Centro de Protección a Menores, Juan Pablo II, así como de la formación que reciben los profesionales que trabajan en ambos centros. Nos merece la pena escuchar los datos que ofrecía Pilar Martín. En la que residen actualmente dos mujeres y cuatro menores, pero en la que se ha atendido un total de seis mujeres y trece menores. También en el Centro de Menores, Juan Pablo II, porque hay que tener en cuenta que tanto en un espacio como en otro residen mujeres o niños que han pasado o han podido pasar por esta dolorosísima situación, una experiencia terrible. Entonces, ellos necesitan que los trabajadores que viven su día a día puedan garantizarles las herramientas y estrategias para reparar el daño en la medida de lo posible. Precisamente son estos trabajadores los que han recibido este año jornadas de formación para la intervención con mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos, así como un curso de prevención y detección de la explotación sexual en menores en Segovia. La formación de quienes están más cerca de las víctimas, de las mujeres, pero también de los menores, de esos niños y adolescentes. Conviene recordar que Segovia tiene cuatro CEAS repartidos por toda la provincia, que durante 2023 han atendido un total de 109 casos nuevos, siendo el CEAS de San Ildefonso el que más ha registrado, con más de medio centenar, 58 exactamente los casos atendidos en San Ildefonso. Además del conjunto de estos 109 casos, en el conjunto de toda la provincia, 82 siguen en proceso de apoyo psicológico. CEAS que están muy activos todo el año, pero también lo hacen muy importante este mes de noviembre. Los talleres de prevención de violencia, lecturas, exposiciones, cineforums y coloquios, en los que han tenido, además, especial participación el alumnado de los diferentes grupos de aulas sociales de diputación. Estos CEAS son los que han atendido de manera individual los casos y son los profesionales que llevan a cabo la intervención con las víctimas de violencia de género. Son los que proporcionan los recursos sociales para después poder obtener el asesoramiento jurídico, ayudas económicas, apoyo educativo a estos menores y la orientación laboral, entre otras muchas cosas. Pilar Martín también hizo referencia al programa Crecemos, que está presente en 33 municipios de la provincia, que incluye una cláusula para el cuidado de los niños de 0 a 3 años, los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, para que les sea más fácil a ellas la realización de trámites y otros procesos. Finalmente, la diputada, que también es ex bibliotecaria del servicio de los bibliobuses, no se quiso olvidar del Club de Lectura, que también se ha sumado un año más a la conmemoración del 25 de noviembre y ha promovido la lectura de la novela El color púrpura, de Alice Walker. Una novela que, si no han leído, también les recomendamos desde Vive Segovia. El color púrpura, recuerden, de Alice Walker. Y vamos a terminar este espacio que estamos dedicando al 25 de noviembre. Esos avances, porque hoy, recuerden, también comienzan las 22 Jornadas con Mujeres, bajo el título Jóvenes, Violencia de Género y Redes, Saber y Actuar. Un programa de actividades que tiene dos días, hoy 21 de noviembre y el próximo 28 de noviembre. Para esta jornada de hoy, a las 10 y media, tendrá lugar la inauguración para, a partir de las 11 menos cuarto, tener conferencias, también el visionado de cortometrajes, charlas con el título Jóvenes y Corrección en Redes, Saber y Hacer, y también un taller a partir de la una del mediodía. Y el fin de esta jornada será a las dos y media en la primera edición, que será hoy 21, y con mujeres continuará a partir del día 28. Todo esto tendrá lugar en el campus María Zambrano, en la plaza de la Universidad. Hacemos una pausa y enseguida les contamos más importantes noticias, más testimonios, más personajes que siguen llegando a nuestros micrófonos. Ya lo saben, hablamos de Segovia, lo hacemos en Viverradio. Viverradio Segovia, con Patricia Martín. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. Encollado Hermoso, restaurante La Matita. Combustibles Carbonero. Somos distribuidores oficiales de Repsol. Venta de gasóleos a domicilio en toda la provincia de Segovia para calefacción, agrícola y automoción. Te llevamos AdBlue a Granel a domicilio. El carburante limpio, eficiente y seguro. Ahora con servicio propio. También te ofrecemos luz y gas. Donde nadie llega, llega Combustibles Carbonero. Llámanos. 921 56 20 20. La 8 Segovia Televisión. El día de Segovia Viverradio y Octaviano Palomo ponen a la venta la Lotería de Navidad. El 58 758 que lo tenemos depositado en Caja Rural. Adquiere tus participaciones de 10 euros en Subrem de Nica 3 en Alimentación Gourmet en Calle Cronista Lecea 11. Bayón Multicentro, Paseo Conde de Sepúlveda 7. Calzados, Sombría Montarelo en José Zorrilla 70. Óptica Damián en Ezequiel González 37. Masigal Radio en Calle Los Coches 6. Y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad, Otuse pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de Segovia y provincia. Y si después de la celebración no quieres conducir, tenemos precios especiales en nuestros alojamientos. Para más información entra en la web hosteleriayturismodesegovia.es o en sus redes sociales. Otuse os desea felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos hasta San Cristóbal, un pueblo de la provincia de Segovia, que está muy cerquita de la capital de la provincia. y es que cumple 24 años, es el 24 aniversario como municipio independiente. Por eso vamos a hablar con su alcalde, Óscar Moral. Buenos días, Óscar. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los actos, actividades que se están haciendo este año algo especial por cumplir 24 años como municipio independiente, desde que se separaron de Palazuelos de Eresma, que era el municipio al que pertenecían anteriormente. Bueno, pues todos los años hacemos coincidir esta fecha del 25 de noviembre con una serie de actos que denominamos como Día del Pueblo y en el que celebramos un poco el trabajar desde nuestro municipio por todos y cada uno de los vecinos que componían en ese 1999 y que componen hoy en el 2023 San Cristóbal de Segovia. Entonces, bueno, pues al acto que coincide además con el Día 25N, Día de la Violencia de Género y que siempre tiene un homenaje y cabida al día contra este tipo de violencia en nuestro acto de Constitución como municipio independiente, pues incluimos unas actividades ya tradicionales, como suele ser la entrega de premios y de becas a los mejores alumnos educativos de San Cristóbal desde los 6 hasta los 18 años y a los mejores deportistas también del municipio entre las mismas edades. Bueno, es un reconocimiento que todos los vecinos hacemos a esos pequeños estudiantes y pequeños y no tan pequeños deportistas que destacan en todas y cada una de sus actividades para que se sientan orgullosos delante de sus vecinos y sean un poco un ejemplo o un camino de cómo San Cristóbal comenzó o nació hace 24 años. Seguimos creciendo y mejorando. Aprovechamos también para hacer entregas a determinadas actividades que hemos tenido en los últimos dos meses como a los mejores dibujos presentados con la temática de Mi Familia en San Cristóbal y, bueno, como bien te he dicho, en ese acto que celebramos el sábado en el Centro de Usos Múltiples de San Cristóbal coincidiendo con el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer realizamos un acto de sensibilización bajo el título de Enredate por la Igualdad y en Contra de la Violencia contra las Mujeres donde todos los participantes en el acto, todas las personas que acudan con nosotros a esa gala serán un poco partícipes de esa actividad en la que, enredándonos con madejas de lana creemos una dinámica positiva y a favor de la igualdad y en contra de todo tipo de violencia. Esos son un poco los actos que vamos a realizar el sábado donde, como bien has dicho, celebramos ser el municipio más joven de Castilla y León en cuanto a edad y yo no sé si creo que el segundo de España es decir, no ha habido muchos más municipios que hayan alcanzado la constitución como municipio independiente que ya San Cristóbal de Segovia a nivel de castellano-leonés y, repito, casi a nivel nacional. Era un pueblo que tenía antiguamente 280-300 habitantes aproximadamente y que ha ido creciendo a lo largo de las últimas décadas de... bueno, con mucha fuerza ha crecido el pueblo Ahora mismo, aproximadamente, ¿cuántos habitantes tiene San Cristóbal? Bueno, pensados estamos en torno a los 3.300 y pocos 2.300 y alguno y la realidad es que viviremos cerca de 4.000 personas en el municipio es algo contra lo que siempre intentamos luchar y es la incentivación al empadronamiento cada vez somos más los vecinos empadronados pero todavía nos queda siempre hay un pequeño porcentaje de vecinos que no lo están y bueno, pues somos un municipio de unos 3.300 vecinos de derecho y cerca de 4.000 de hecho desde aquí seguimos animando a todos aquellos vecinos que por una u otra razón no están empadronados en el municipio residiendo aquí a que lo hagan a que contamos con todos los servicios necesarios que han ido creciendo al igual que ha ido creciendo el municipio y que evidentemente con la suma de esos vecinos podremos disponer de más recursos para seguir creciendo en infraestructuras y en servicios como tú bien dices pues hace apenas 35 años San Cristóbal tendría unos 300 habitantes o no llegábamos, ¿verdad? pero fue en la década de los 90 cuando San Cristóbal fue el primer municipio alrededor de Segovia que comenzó una expansión de viviendas y por lo tanto demográfica en muchos casos de vecinos de Segovia que se subieron a vivir con nosotros y lo que podemos decir es que 24 años después esa población que allá por 1999 superaba los 1.000 habitantes momento en el que nos constituimos como municipio independiente ha seguido un crecimiento paulatino hasta esos mar de 3.300 y donde todas aquellas personas que en su momento vinieron a vivir a San Cristóbal desde un primer momento pero también paulatinamente y con el nacimiento de sus hijos se han sentido y son unos san cristobalenses más unos vecinos del municipio y creemos y estamos orgullosos de ellos que conformamos una comunidad muy integrada en nuestro municipio y donde la gente es de San Cristóbal de Segovia y ya no se sienten de ningún otro sitio cabe destacar sobre todo la gran cantidad de gente joven que fue naciendo que ha ido naciendo desde esos años 90 y que ya han nacido vivido y absolutamente desarrollado toda su vida en San Cristóbal que se están comenzando a construir sus familias y que su principal objetivo sigue siendo quedarse a vivir en San Cristóbal de Segovia para eso trabajamos desde el ayuntamiento y para eso vamos a seguir haciéndolo Hubo un aumento muy grande como decíamos anteriormente ya nos lo ha explicado eso también repercute en el tema de los servicios y de todo lo que ofrece el ayuntamiento a la población ya que cuanta más población más servicios puede ofrecer el ayuntamiento además de esto también tuvieron que hacer un plan urbanístico para evitar que creciese desmesuradamente como ocurrió sobre todo en los 90 aproximadamente ¿eso a partir de qué año aproximadamente se regula? Bueno, San Cristóbal tenía las normas urbanísticas de Palazuelos de Eresma del año 1986 normas urbanísticas que en Palazuelos de Eresma siguen en vigor San Cristóbal de Segovia si bien es verdad que al principio de los años 90 creció un poco con una edificación un poco acolmatada creo que después fue creciendo con unas viviendas muy dignas chalés grandes espacios jardines pero cuando nos constituimos como municipio independiente una de las cuestiones que se abordó desde el equipo de gobierno que comenzó a gestionar San Cristóbal fue el crear unas normas urbanísticas propias para un poco regular aquella construcción y un poco tener lo que era necesario que era una normativa urbanística de un municipio nuevo que acababa de crecer estas se aprobaron creo recordar en el año 2002 y reguló lo que era la la urbanización y el crecimiento en San Cristóbal a nivel personal siempre he creído que era necesario en aquel momento regularlo pero se fue excesivamente estricto y restrictivo no hay más que ver de que San Cristóbal ralentizó su crecimiento y ese crecimiento se ha trasladado a municipios como Palazuel del cual proveníamos Espíodo o incluso La Lastrilla bueno algunas veces cuando se llega a regular o a crear una norma nueva se pretende ser excesivamente restrictivo para que no ocurra lo que algunos de los errores existentes en el pasado pero creo que una buena regulación hubiera sido mantener ciertas cuestiones que existían con anterioridad y que paralizó un poco todo el crecimiento urbanístico de San Cristóbal aún así hemos seguido creciendo más despacio quiero recordar que en el año 99 cuando San Cristóbal se separó de Palazuelo y acabamos de decir que San Cristóbal tenía algo más de mil habitantes Palazuelo con todo su núcleo Estabanera Pinar del Erizo Parque Robledo no llegaba a los mil y ahora mismo Palazuelos tiene más de seis mil habitantes entonces bueno la regulación era necesaria pero en algunos casos pues un poco excesiva a mi entender y así lo he creído así lo he creído siempre y evidentemente con las restricciones que hay ahora mismo urbanísticas no se puede volver a abrir la mano como estaba con anterioridad pero sí que hemos ido reglando y regulando esas normas urbanísticas pues para una mejor convivencia de los vecinos para un mejor crecimiento del pueblo y que este pueda seguir desarrollándose con vivienda de calidad para que esos vecinos que acabo de decir de San Cristóbal y esa gente de San Cristóbal que quiere conformar sus nuevas familias y sus nuevas viviendas puedan quedar a vivirse en nuestro municipio Por último le quería preguntar cuáles son los próximos proyectos respecto a servicios respecto por ejemplo temas deportivos temas de infraestructuras que tiene San Cristóbal Bueno yo creo que San Cristóbal en los últimos 20 años o los 24 que cumplimos hay que recordar que el día que nos separamos de Palacio de Lora de Resma por no tener no teníamos ni ayuntamiento aquí hubo que venirse a unas antiguas escuelas que eran de los años 40 y que hubo que solicitar educación que permitiera su uso para edificio consistorial creo que desde aquel 1999 se ha avanzado a pasos agigantados San Cristóbal ahora mismo es un municipio que cuenta con absolutamente todos los servicios e infraestructuras de toda índole de carácter deportivo en la medida que tenemos de los 3.300 habitantes creo que somos un poco una envidia para los municipios de alrededor si bien es cierto que todos vamos creciendo en actividades y en espacios culturales educativos también lo somos hemos crecido con un nuevo consultorio médico un nuevo centro de personas mayores tenemos un colegio que ha llegado a albergar más de 500 personas tenemos guardería infantil municipal tenemos un pabellón deportivo que junto con el frontón las pistas de pádel cubiertas y el polideportivo anexo también cubierto tiene muchos espacios para realizar deporte tenemos una gran zona de ocio y de jardines como puede ser Prado Valle cerca de la casa piscina municipal todo esto son logros de los diferentes gobiernos y de los 24 años que han pasado por San Cristóbal hemos crecido en conectividad tanto física como tecnológica hemos arreglado toda la red de caminos para que los vecinos puedan pasear plantamos cada año aproximadamente 300 árboles en el término municipal y queremos seguir creciendo y desarrollándonos en muchas ocasiones pues con con los ayuntamientos de nuestro alrededor porque ya hay proyectos y con las administraciones de alrededor que no son solo municipales sino que la posibilidad de mejorar los servicios sanitarios y que San Cristóbal pueda ser el centro de un próximo segovia rural está ahí al igual que está la posibilidad de que sean otros municipios pero evidentemente esto ya depende de otra administración la creación de un cuerpo de policía local con la comunidad de la talaya se está estudiando y se va a estudiar esta legislatura pero también es un proyecto que no es un proyecto municipal sino que es un proyecto mancomunado donde engloba cuatro ayuntamientos y casi quince mil habitantes porque hay que tener la capacidad económica para poder abordarlo y después bueno pues en el una cuestión que nos queda y que vamos a resolver en esta legislatura es la la creación y la construcción de un nuevo depósito de agua puesto que los dos que tenemos están un poco obsoletos y el cambio de alguna parte de la red que nos llega desde estos depósitos porque aún nos queda un pequeño tramo de fibrocemento que nos da alguna avería en el resto crecer en actividades crecer en todo aquello que demandan nuestros vecinos desde la ayuda a la infancia actividades con los niños mantener esas actividades en la juventud que suele ser lo más lo más difícil y lo más complicado y después bueno pues unos buenos servicios para esas familias y apoyar a nuestros mayores que en esto creo que también hemos sido un poco un ejemplo con la inauguración hace un año de un centro de mayores en el que diariamente acuden unas veinte treinta personas y el que está lleno de actividades durante los siete días de la semana diría que trescientos sesenta y tres días al año ¿verdad? libramos navidad y año nuevo pues como vemos un pueblo que tiene veinticuatro años de edad que lleva veinticuatro años como municipio independiente y que ha crecido muchísimo tanto a nivel poblacional como a nivel de actividades infraestructuras y servicios muchísimas gracias por atendernos Óscar y nada pues al año que viene el veinticinco aniversario que ya nos contará cuáles son los actos que tengan previstos cuando los empiecen a preparar muchísimas gracias Óscar nada pues el año que viene será una fecha un poquito más reseñada para lo cual haremos algo bueno pues un poco más extraordinario pero manteniendo la idiosincrasia de San Cristóbal y la celebración de este día que bueno pues es un poco la celebración de todos los vecinos a poder asumir el propio crecimiento de nuestro municipio muchas gracias muchísimas gracias a usted Óscar con Víctor Martín Calera